El pasado viernes los alumnos de la Escuela Municipal de Música pudieron mostrar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso ante las muchas personas que se acercaron a la Plaza de Orfeo para disfrutar de las actuaciones que se iniciaron en torno a las 8 de la tarde y se prolongaron hasta la madrugada. El pasado fin de semana tuvo lugar en la Plaza de Orfeo la clausura del curso académico 2014-2015 de la Escuela Municipal de Música de Manilva. En ella participaron las distintas formaciones musicales pertenecientes a la misma. El espectáculo comenzó con la actuación de los Benjamines de la Escuela donde se dieron cita a los alumnos de Música y Movimiento en sus cuatro niveles. Estos interpretaron, entre otros temas, la conocida canción Había una vez un circo y seguidamente tuvo lugar la actuación de distintos grupos formados por alumnos de piano, clarinete y guitarra, entre otros instrumentos, formando un conjunto instrumental de reciente creación y tres combos musicales. A continuación, la Escuela de Baile de Eva Cabrera deleitó a los presentes con la sevillana Andalucía, acompañada del coro municipal de Sabinillas. Esta formación interpretó también las canciones Baila Morena y Lágrimas Negras. Al coro de Sabinillas le sucedió la formación coral de Manilva, que interpretó varios temas como Malagueñas, Del Chato o Agua Fresca, entre otros. También tuvo cabida, en este fin de curso, la actuación en la modalidad de baile moderno de la Escuela de Eva Cabrera, que interpretó la conocida canción de David Bisbal, Al Andalus. Para finalizar el evento, todos los asistentes pudieron oír las piezas interpretadas por el cuadro flamenco de la escuela, formado por Paco de Gaucín, Curro Sánchez, Emila del Mellizo, José Molina y Pepe García. También actuó la orquesta El Sexto Sonido, que interpretó temas de actualidad para entretener a todos los asistentes que pudieron bailar al son de canciones como Bailando, de Enrique Iglesias, temas de los 80 y Paso Dobles, entre otras piezas musicales. y y y y y que y y